Los lunes desde hoy demostraremos que comer bien puede hacerte más feliz. Hola, Paul. Necesito tu opinión profesional. Claro, dime. ¿Cuál es el problema? Si la polangería está cerrada, el banco se la quedará. Daniela, gracias a Dios que estás aquí. Necesito tus ideas brillantes. Se me dan bien las máquinas, no tanto las personas. El trato es que yo te ayudo a vender más y tú vuelves. No, tú me ayudas a vender más y yo a encontrar más recetas. Quiero ese local en el mercado el mes que viene. Mañana pondrán un candado en la puerta para que no podamos entrar. Vivian, he hecho todo lo que he podido. Los tíos sois como esos regalos en los que lo mejor es el envoltorio. Las tías sois como los melones que... Acaba esa frase y no volverás a pisar este local nunca más. Ni tú a partir del lunes. ¡Lárgate de una vez! Lo raro es que alguien a quien acabas de conocerte siga a todas partes como si fuera una cita. No puedo ir a cenar con él, es el enemigo. Mantén cerca a tus amigos y más a tus enemigos. Hemos venido al sur de Brooklyn, a una de las bulangejis con más personalidad de la ciudad.